Así se va a quedar Bienvenidos Al nuevo episodio de Mundo Mods Lo ha dicho Carlos, aquí lo tenéis Es el tercer episodio Y empezamos con un buenos a todos de Carlos Hola Carlos Pero si no llegué a decirlo, solo he dicho Buen Pero más cortado porque yo he estado cogiendo aire ya Para mi gran presentación Estaba preparado y solo ha sido Básicamente Entonces, a ver Carlos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos episodios? ¿Qué hacemos aquí metidos en esta playa con un barco? No lo sé ¿Qué hacemos aquí tío? Pues en el episodio anterior que fue en mi canal Ya sabéis que subimos un episodio diario En cada, bueno Un episodio diario de Mundo Mods cada vez en un canal Y, madre mía, si es que ya has hecho aquí hasta un mini huerto Hombre, que esperabas Es verdad, si es un genio Y bueno, pues En la edición anterior Como veis Hicimos un descubrimiento increíble con los hats Tenemos un montón de hats bastante raros Y what the fuck Os invito a que vayáis a ver Y también pues vinimos a esta zona tan bonita Que ahora se enseña Arctic Y que es donde va a estar nuestro hogar Arctic Y vamos a hacer una casa increíble ahora Eso espero Porque si no quedaremos un poco regular Pero bueno Voy a colocar por aquí algunos materiales Voy a hacer este de carne Porque yo no sé tú Pero de comida voy regular O sea Va a estar de costito Va regular ya Entonces, a ver Voy a colocar esto Esto por aquí Voy a comerme Esto Ostras Ha regenerado Nada y menos Y el tema Es que tenemos que continuar con la casita esta La otra cosa Me dejaste sin pico prácticamente Te dejé sin pico ¿Dónde queda esto? ¿Cómo que te dejé sin pico? Sí, sí, sí Además no tengo madera, tío O sea, qué locura En el cofre hay un montón Fui yo en el episodio pasado Porque soy el más responsable de esta serie Perfectísimo Pues hago así Hago así Y me voy a hacer un pico de Flint Ahí está Porque como los hace de piedra igualmente Pues me sirve Entonces, básicamente Tenemos que quitar todo esto de aquí Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto también Va súper lento El maldito pico este Ya te digo Es que todas estas A ver, lo colocaste de una forma Que era un poco complicado El tema de hacer la simetría ¿Vale? Oye, que si quieres modificar Si quieres modificar puedes Pero creo que no hace falta que te dé permiso No, la verdad es que me he tomado cierta libertad Sí Para variar No Un poquito solamente A ver Esto ha quedado bien Y luego El concrete lo vamos a aprovechar para otros temas La cosa es Aquí arriba Vamos a colocar esto distinto Lo vamos a dejar así No sé Como tú quieras amigo Vamos a hacer A ver Necesito Una vera Yo soy agricultor Joder Está faltado tiempo ¿No? Para ponerte aquí Ha visto Porque soy el más responsable Y nos estamos muriendo de hambre Sí Eso sí Así que creo que es necesario Pero muy responsable Que se ha gastado cinco huesos En ver Esticar a un perro Vale nada No tiene ningún solo uso Con esto se puede hacer camas Se pueden hacer cosas de madera Aquí se puede hacer todo esto Carteles Más camas Slabs Se puede hacer un montonazo de cosas ¿Qué estás haciendo ya? Vale Me parece bien Me parece bien Aplanar Vale Entonces esto lo haremos así Y luego estas subidas Tienen que ir para arriba ¿Quién lo habría dicho verdad? Subir para arriba Madre mía Eres en serio de la lingüista ¿Eh? De la... Joder Ha venido a hablar El experto de Oxford El experto Mark el experto Que no hago más que Fracaso tras fracaso ¿Eh? Sí, sí En lo que se refiere A la lengua ¿A la lengua? Soy un experto en la lengua ¿Eh? Sí, sí Se nota A lenguas A lenguas A ver A ver No nos desviemos del tema Tenemos aquí Una pedazo de ventana Que voy a colocar Para nuestra casita Me has hecho A sufrir No tengas miedo Atik Todo irá bien Confía en mí Bueno, no sé yo Lo que decirte No, la verdad es que no Madre mía Así, así Y así La novedad Atik No confía en mí Pues no Que duro golpe Para nuestra parejua Para bajar Para bajar ¿Por qué hoy no sabemos hablar? Iba a decir Lo haces a posta ¿O qué está pasando aquí? Mira, Atik Una flor Para otra flor Así que Me la llevo ¿Qué ha ocurrido Con el maldito Espacio este? No sé, tío No entiendo Tan arriba Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para chiquillo Vale Lo loco A ver Ahora está bien Ahora está más o menos bien Entonces el problema Es que necesito Un montón más de eso Y luego Por aquí Podríamos hacer así Y esta será Nuestra parte de dormir Y luego ya La iremos expandiendo ¿Ok? Vamos a tener Una habitación conjunta Correcto Hombre, no sé Como tú prefieras Vale, vale Me parece bien Si no hay divorcio Sí Dividir No, no El espacio Y el tiempo El espacio Madre mía ¿Puedes jugar con el tiempo? Por supuesto Eres mago Ahora di no soy arte Y ya te mato Vale, vale, vale Yo estoy buscando Materiales Estoy concentrado Improvisando Un maldito diseño De casa Porque claro Hemos venido aquí Sin pensar absolutamente nada Y sé que no es el mejor diseño Del planeta Pero es lo que hay gente Es lo que puedo Porque lo ha hecho él Si lo hubiera hecho yo Claro Era fabuloso Ya me gustaría verlo Ya Pero Artic ¿No te acuerdas De cuando me dieron el título Al mejor constructor De mi pueblo? Bueno, pues va Construye tu casa Y yo me quedo con esta ¿Construiría yo una casa? A ver, es que Como soy experto Pues tengo unos precios Muy altos No sé si podrías Para ti mismo Ya, pero yo Con un alquiler Baratico No necesito construir Ninguna casa Por supuesto Claro Será eso Sí, sí Ningún lugar a dudas Sin lugar a dudas Vale No hago más que Tepearme, tío Soy muy... Pero deja de tepear ante a mí Que luego me jodes el espacio A ver ¿El diseño? Claro A ver Aquí tengo que colocar unos slabs Hay que pensar Hay que preparar todo La forma de la casa El diseño Todo eso de pensar Lo llevas mal Sí, la verdad que sí Entonces, claro A ver Necesito un poquito más De bone meal Que lo tengo por aquí Luego necesito... Vale Todo el resto ya lo tengo Lo que necesito es Algo de carne O comida Yo que sé Porque estoy jodidísimo ¿Qué me estás pidiendo? Pues... A ver Hago una calle de pescar Y pesco Vale, va Pero... Ostras, claro No lo había pensado Pero si está petado de peces El mar Exacto Podemos pescar A ver Podemos pescar O podemos matarlos a espadazos Que también es una opción ¿Tú conoces al capitán Pescanova? Sí Por supuesto Es amigo mío Madre mía ¿Me lo presentas? Es colega Raú Salmón Vale Tengo... Tengo Salmón Se llama así el capitán Pescanova Claro Se llama Raú de nombre Pero de apellido Claro, Salmón Porque ya sabes El tema de los peces Y todo eso Le mola muchísimo Claro Y claro Con ese apellido Pues no le quedaba otra Que en el caso Exactamente Que iba a ser carpintero Pues no O cartero Hombre Eso sería una opción Sí, sí Pero no Se decantó por la pescadería Se decantó por el mar A ver Que me falta uno El tema de los peces Realmente creo que ha sido La mejor idea que hemos tenido En los últimos tres episodios Que he tenido No te equivoques No, no, no Oh Lo que acabo de encontrar aquí Carlos Tenemos una mina Carlos Verte ahí Con la puesta del sol Con tus sombreros ahí Con el pistón La verdad es que es bastante cómico Estoy persiguiendo al último pez Porque ya que estaba aquí En la orilla Pues le ha tocado palmar Ahí está Para mí Va a morir Ahora Lo que tendríamos que mirar También Igual Es que si hay hornos eléctricos Como tenemos El mod ese Podríamos hacer cosas Muy chachis Muy chupi guays Claro Voy a dejar esto aquí Esto aquí Ya estamos empezando Con la otra serie Que aunque tengamos cuatro cofres Lo estamos metiendo todo Apelotonado en uno Sí, sí Pero bueno Luego dedicaremos un episodio Solo a colocarlo Porque somos unos de gracia Exactamente Me suena ¿Te has fijado Lo responsable que soy? Que mientras tú estás perdiendo Bueno Viajando A ver Estoy comiendo peces Oh Estás haciendo concrete Eso es Nuevo reto Nuevo reto Por tanto Tonto me tienes Es un reto Para mí hacer concrete Hombre A ver Esto ya depende de cada uno Pero Estoy de apuñal Vale Yo tengo un poquito más de concrete Para ti Ok 16 concretamente Y tengo también Un Cooked salmón Que es el Uh Cuidado con el zombie Es el hermano De pescanova Pero bueno Se llega Muchas gracias Toma por aquí Te tiro Es que he hecho un montón de concrete De armigón Casi dos stacks Aquí te había cejado uno A ver Así más o menos Hasta que sobren dos Sería así Así Tío yo lo iba a hacer Con un solo cubo Y que de repente Todo se transformase en concrete Ahí de golpe Ya pero no se Era muy bonito en mi mente Una pregunta No pillas nada De lo que te doy Toma Ah que me habías dejado Cosas ahí Que se había quedado en el suelo Oh dios Que tenemos dos stacks Y 16 Que no vamos a gastar esto En la vida Podemos hacer 15 casas Madre mía Yo voto por hacer Una casa para cada cosa Y tener así como una ciudad Una casa Vale Hacemos una urbanización Claro No querrás hacerla de tierra No 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 Esta vez no Aunque aquí arriba Si que voy a colocar tierra Oh Vale Me parece bien Vale Pero necesito Necesito Lo que sería A ver Un poquito de soporte 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 A ver Voy a pillar estos bloques Y luego ya los volvemos a poner Pero más que nada Porque claro Aquí tiene que subir Sabes El tema de De las plantas Y todo eso Tiene esa manilla Vale Ya está Apañadísimo Ahora si Esto va a ir subiendo Se va a colocar en el tejadito Y lo tendremos Todo Fenomenal Nos faltaría Hacer cristal Básicamente Ya está O sea que Lo tenemos fácil Vamos a dormir A nuestras camitas Que no sé por qué Ya no están aquí Están aquí Están aquí Esta casa es muy pequeña Ahí te lo digo A ver que es para dormir Tampoco te flipes La casa de dormir En serio Sí No entiendo nada Creí que íbamos a hacer Una mansión de Sabes como somos Youtubers de éxito Pues A ver pero luego La vamos a ir ampliando Vamos a añadir Todos los sectores Y vamos a No sé Meter más cosas Pero obviamente Hay que empezar Abajo Y poco a poco Ir subiendo Hay que empezar abajo Para subir ¿No? A estar más alto Claro Empezamos de uno en uno Y ahora Me muere Ahora me he pillado Ha tardado un pelín Pero bueno No pasa nada Demasiado Demasiado A ver Voy a replantar esto Que no sé para qué Lo vamos a usar Pero seguro que sirve En algún momento Y lo que necesitaba Realmente es arena A ver ¿Arena? Aquí ¿Qué es esto? ¿Cómo que bloque de sal? Pero what the fuck Pensaba que era arena Viva la sal No, no, no ¿No te gusta la sal? No tío No es verdad Te siento las cosas Poco saladas Creo Tengo 64 de arena 64 de arena ¿Te he entendido? Que no, que no Que ahora sí Ahora con esto En principio Ya nos lo podemos hacer todo Y eso mola Un montonazo A ver ¿Dónde tenemos por aquí Zonita especial? Buah ¿Qué hago con este? Vale Lo voy a colocar aquí Que se vaya haciendo Ok Entonces Tenemos esto Nos faltaría una puerta No sé si hay puertas Molonas ahí de mods O son todas iguales Vale Son todas iguales Tenemos exactamente Las mismas puertas Que toda la vida Así que Nos va a tocar Hacer dos puertas De madera normal Voy a hacerlas Tengo por aquí Esto, esto, esto Vale No sé por qué El crafteo hace Tres malditas puertas Siempre sobra una Las puertas nunca sobran Amigo Anda que no Aquí Te denuncio La asociación de puertas La puerta Sobre Vale Has patinado Amigo No ha salido bien Puertas Sí Uh, tengo suficientes Vale Así Así Lo he empeorado Sí Sí La verdad Y así Madre mía Ahora va a quedar Fenomenal Mira Uno Dos Y tres Ya está Madre mía Un aplauso Y un like Para Artic ¿Sabe contar? Pero que tú no has visto Lo que he hecho Que aquí ¿Cómo que no? Yo estoy como Papá Noel Y los Reyes Magos Lo veo todo Claro, claro Seguro A ver Si hasta tú lo sabes Ocho bloques Los tengo ya Con esto puedo hacer Los paneles Vale No se construyen así Soy retrasado Así Dieciséis paneles De hecho ¿Cómo se hace El tinte Cian? Ah Cian, Cian, Cian Aquí Receta Cian Buah Lápiz, Lázuli y Cactus Lo dejaremos Para un futuro próximo Los pintaremos blancos Lo que no me gusta Es que claro Estos van a ser transparentes Uf Y transparentes A mí no me molen mucho Ah, bueno Sí Se ven Más o menos Igual tintados De color negro Sería mejor Tú tienes sacos de tinta Espérate Que te digo No Lol Con la cantidad de gente Que he matado Yo no tengo nada de tinta Vale Voy a Voy a intentarlo Me voy a cargar Todos estos paneles Y voy a volver A hacerlo todo bien Vamos a hacerlo Con tinta Ya tengo uno de tinta Vale, perfecto Que con uno No hacemos nada Pero bueno Para ir tirando A ver Llega a servir What the fuck ¿Se puede hacer Una bola de hamster? Para los niños ¿Para los niños rata? ¿Pero qué estoy viendo aquí? Nosotros no Oh Fish tank Acabo de encontrar Algo Epiquísimo A lo mejor Ya lo habías encontrado No es más épico Que el fish tank He encontrado Una ravine Bajo de nuestro Bajo de este lago Carlos es lo que encontré yo Sí Eso Es que me daba la impresión De que ya lo habías dicho Maldito Carlos A ver Necesito Glass item frame No Esto no No se puede Tintar esto Joder Te parece una tostadora Reactor controller No hablemos de tostadoras Que se nos va de las manos Vale Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Me encajan perfectos Pues genial Voy a pillar de aquí Más bloques de estos Ahora aquí Vale Me has dejado aquí el saco Perfecto Y así Genial Y luego esto Voy a hacer así Y voy a utilizar esto Aquí No, no funciona ¿Por qué? Glass pane ¿Qué esperabas? Ah, vale Porque arriba no va uno Así Oh Chaval Esto no lo sabías, ¿eh? No lo tenías presente En tu biblioteca Está haciendo la pecera Mi biblioteca Maldito Maldito Carlos Maldito Charlie A ver Igual Igual Hace falta Expandir uno más Esta casa También te lo digo ¿Una remodelación máxima? Pues sí Haría falta añadir aquí Esto Tío, la has hecho asimétrica ¿Por qué no? Sí, tío Ahora sí Ahora va a ser par Claro Era asimétrica Pero para uno Lo que pasa es que claro A veces Somos dos, tío No piensas en mí No ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué es lo que hay? Pues quiero que pienses en mí, tío Me parece muy fuerte Qué bonito Pero sí Eres mala persona Voy a hacer una huelga A ver Esto va así Esto va así Y esto va así Muy bien Esto Así ¿Te cuesta construir la casa? Y esto Me da miedo Pero Oh Ha funcionado, chaval Que va a haber funcionado Se ha reventado El otro lado también Y encima dice Wow Ha funcionado Se ha ido un poquito Pero no pasa nada Carlos No te pongas nervioso Que esto es un momento No No te pongas nervioso Esto es un momento A arreglarlo Vale, ya está Así Así Esto también fuera Vale Y este también fuera Que ya casi tenemos la casa, Carlos Es que hay que terminarla Ya, ya A ti te cuesta Ya que estamos puestos Así Si no fuera porque yo he conseguido todo el concrete He puesto el suelo A ver, pero he puesto aquí uno de concrete donde no iba, eh Porque aquí aún tiene que crecer un poquito Yo no he puesto concrete Ese concrete lo has puesto tú Es verdad ¿Sabes que sí, no? Me acabo de acordar ¿Sabes? A ver Esto ya está Y luego Aquí falta otro Carlos por el agujero Si me tiras te mato Fun, fun, fun Vale, venga A ver Que nos falta Los bloques Hay que hacer A ver Lo primero Con estos bloques Hacer así Pim pam Tenemos ahora 16 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 Nos falta por en medio Que lo hago A ver Que tu sombrero me tapa Así y así Vale A tomar por saco Y ahora básicamente Nos faltaría cubrir Toda la parte de arriba Que aquí también son 1, 2 Tengo que ir a buscar Algunos más Y básicamente O sea No hace falta mucho más ¿Qué has hecho ya? Nada No, nada No he hecho nada No he hecho nada No, para nada Me das un poco de concrete Give me some concrete Ahora, ahora mismo Señor que no he hecho nada Now Señor Dame concrete ¿Sabes lo que pasa Si te mato Que consigo un montón De concrete Pues no Realmente un montón No Conseguirías 8 De concrete Dame algo Que además se llama Concrete No concrete Pequeño apunte ¿Se llama cómo? Para ti Ah no, mira Si que conseguirías Un montón de concrete Pues lo llamo Hormigón blanco Ala Ya está Carlos apropiándose De los nombres A ver El tema es Abrir aquí Unas ventanitas ¡Sorpresa! ¿Qué haces? Pues no Se me ha hecho Toda la vida Ay Dios Ay Dios Es que Lo que hay que aguantar No tiene nombre A ver Me falta ¿Hasta arriba? Tengo que hacer Las camas Que no Que no Que nos faltan Unas escaleras A ver Voy a hacer unas escaleras Así 8 Esto Así Y ahora aquí Va esto No Que se tienen que juntar Por favor No se juntan Ah pero por dentro Están juntas Vale vale Ya está Y ahora las camas Pues es tan sencillo ¿Cómo? Madre mía Una pececita Y así ¿Qué te parece? Que mi pez no se mueve A ver Que no tienes Ni idea Si 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 Lo sé Pero eso Era muy gracioso Pillamos el cubo Buah Ya no tengo comida Estoy jodido ¿Qué pretendes? ¿Secuestrar a un pececito? Yo para nada Nunca haría eso Peces Peces Pececito No 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 lo he recogido No Igual no se hacía así ¿Lo has pillado? Si Tengo un pececito ¿Lo has pillado? ¿En serio? Si Si Tengo un pez Vale pues espérate Pillo yo otro Y lo sueltamos dentro Vale Mira este Imaginas que se miran y hacen Y se matan No tío Ostias ¿Cómo lo has hecho para pillarlo? Pues clic derecho a él con el cubo Que no Al pez No al bloque Que no funciona Que si Que no que no Que me ahogo Así Que no funciona Que si funciona No no funciona Ah vale Con el cubo lleno Ostras chaval De verdad ¿Cómo vas a meter un pez ¿Cómo vas a meter un pez En un cubo sin agua? Para que se muera A ver Pero pensaba que cogías el pez y el agua Todo de golpe No Primero el agua y después el pez Venga va A ver Oh la fuerza del caminito de grava Y todo Muy bien Has visto Ya estoy A ver ¿Dónde está? Necesito Más tinta de caramba Y aquí cae tierra Tendremos que poner el slabs aquí arriba Bueno A ver Carlos Uno Dos Dos Y tres Y tres ¡Pum! ¡Oh! Ahí están Dos pezcitos Ya tenemos Perfecto Perfecto Tenemos nuestra casita prácticamente terminada Nos falta que crezca un poquito más el césped Hasta aquí arriba Colocar estos bloques Y simplemente ya Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Paneles De cristal negro Y con eso Lo tendremos absolutamente todo Con la casa ya terminada Así que nada gente Vamos a ir dejando por aquí Este tercer episodio De Mundo Mods Espero que lo hayáis disfrutado Y como digo siempre Esto ha sido Artic Y Carlos Casel Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees Antes de lo que crees ¡Hala, hala, hala! Que me matan